La totalidad de la plantilla de Navec en Puerto Llano, principal contratista en el complejo petroquímico de Repsol, ha secundado la huelga indefinida convocada por el Comité de Empresa a partir de este jueves, en demanda del pago total de nóminas y de un proceso de sucesión de empresas que impida la culminación del expediente de regulación de empleo, iniciado por Navec, en el marco de concurso de acreedores en que está inmersa y que facilite la subrogación de la totalidad de la plantilla en el municipio, unas 130 personas. Una mujer de 29 años de edad ha perdido la vida este miércoles, mientras que un hombre de 28 años ha resultado herido tras la salida de vía de un camión que ha acabado chocando contra un edificio en el kilómetro 194 de la A4, a la altura de la localidad ciudadrialeña de Valdepeñas. Los hechos han tenido lugar sobre las 10.55 horas. El hombre ha sido trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de Ciudad Real y al lugar se ha trasladado también la Guardia Civil, los bomberos de Valdepeñas y una UBI. La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a dos años y seis meses de prisión por un delito de revelación de secretos y otro de falsedad documental a JLG, el agente de la Guardia Civil de Almadén, que se enfrentaba en un principio a más de 15 años de cárcel que pedía la Fiscalía. Un jurado popular fue el encargado de juzgar a este agente de la Bereménita, al que se le acusaba inicialmente de los delitos de cohecho por recibir regalos a cambio de favores y falsedad documental y revelación de secretos, aunque los miembros del jurado no consideraron probado el cohecho.